Uno de los nombres que se ha barajado para ser el candidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato en el 2024 es el de Jesús Oviedo Herrera, actual secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Sin embargo, en los últimos días se ha dado a conocer información que devela un supuesto avance de Morena en las preferencias electorales en las principales ciudades del Estado de Guanajuato, lo que de ser cierto pondría las cosas color de hormiga para el próximo posible candidato del PAN. Por esta razón, decidimos preguntarle qué opina Jesús Oviedo Herrera de este supuesto avance del partido Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad, y esto fue lo que nos comentó. ¿Una opinión acerca de este presunto avance de Morena en la entidad? Salía una encuesta el día de ayer de Massive Color que posiciona Morena arriba en la mayoría de las ciudades del corredor industrial. No conozco las metodologías para poderte decir sobre eso específicamente. Lo que sí nosotros estamos haciendo es trabajo, cercanía, resultados, resolución de problemas. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Para poderte dar una opinión, te dé yo que conocer cómo lo hicieron, qué hicieron. Para decir, ah, bueno, sí, no tengo opinión técnica para poderte decir al respecto. Desde su perspectiva, desde su trinchera, ven que Morena en realidad está avanzando en Guanajuato. ¿Se percibe así? No lo tengo yo porque finalmente yo voy a la calle, a las colonias, a los municipios y me parece que hay un buen entusiasmo. La gente está entusiasmada con lo que se ha venido haciendo el gobierno del estado y creo que hay un cierto agradecimiento a ese trabajo. ¿Habrá posibilidad de que Morena sea un verdadero rival de cara a las elecciones del 2024? Eso habrá que preguntárselos a ellos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con la confianza, con la honestidad y con la lealtad que siempre tenemos que hacerlo. ¿El PAN se queda con Guanajuato en 2024? Si me preguntas, yo creo que sí, no tengo duda de eso. ¿Y con qué? Ah, por supuesto, hay con qué, hay equipo, hay candidatos, hay personas, hay gente con talento, hay gente con experiencia. ¿No lo sé o no? No lo sé, tampoco me gusta especular al respecto, pero sí creo que sí, hay camino para ganar. Al preguntarle si realmente está dentro de sus intereses u objetivos el buscar la candidatura a la gubernatura de Guanajuato por el PAN en 2024, Jesús Oviedo Herrera declaró que primero va el trabajo y que todo quedará en manos del partido y la ciudadanía. Bueno, pues es lo que estamos buscando. Primero, el trabajo. Y si ese trabajo nos genera ese posicionamiento, pues bienvenido. Sí, claro que sí, es una parte positiva para esta posibilidad que se da. Finalmente, hoy tú sabes que tenemos que estar atendiendo el tema de la igualdad de género y eso es una definición que el partido estará haciendo y en su momento, bueno, pues ya a partir de ahí es cuando podemos hacer cálculos más y acciones más específicas, más definidas. Entonces, mientras no esté definido este tema, nosotros tenemos que seguir buscando el objetivo de la Secretaría, desarrollar a la gente, ayudarle a la gente y estar cercanos a los ciudadanos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.